Yo se las recomendaría más que todo a personas como yo que les gusta. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo me llamo Andrea y bienvenidos a este video. Probando y probando es una sección en este canal donde ponemos a probar un producto. Yo me lo aplico, lo uso durante todo el día y al final les doy mi opinión final. Y obviamente me encanta leer sus comentarios, a ver si ustedes ya lo probaron, si les gusta, si les gustaría probarlos. Voy a poner un poquito de brisito porque parezca muerta. Y hoy es el turno de la famosísima base de Nylon. Nylon es una marca colombiana que todos conocemos. Si no me hubiese en Colombia, ahora es una marca súper tradicional de Colombia. Ellos tienen muchos productos, yo nunca he probado la base y varias veces me han dicho ¡Ah, me he probado la base a ver qué tal! Y bueno, hace poco estuve en el evento de Nylon, ellos me invitaron a Bogotá, yo les conté en unos videos pasados y no me dieron la base, pero me dieron una muestra de la base. Pues bueno, vamos a ensayarla. Esta es en el tono número 1, así que si eres muy blanca, definitivamente la base de Nylon no va a ser para ti porque pues si este es el tono 1 y es el que creo que me va a quedar bien, vamos a ver. Me lo voy a aplicar, lo vamos a dejar durante unas horas y al final del video vamos a hablar de precios, de contenido, de cómo se ve el empaque y todo esto. Es que logro abrir esto. Como en todas las rocinas de base yo no uso primer, solamente así mi carita como está. En un lado me la voy a aplicar con una esponja húmeda y en el otro lado me la voy a aplicar con brocha. Esta se huele como a crema, como a crema hidratante. Tenemos unos pelos de la cara y empecemos. Entonces la mayor parte la aplico en el centro de la cara y ahí la voy tirando hacia afuera. No sé nada, no sé si es de alta cobertura, no sé si es de larga duración, o sea, en el tarrito que me entregaron de la muestra no dice nada. Así que me parece mejor porque no va a estar como con ninguna expectativa. Vamos a ver cómo me funciona y al final del video les digo cómo la venden, cómo la promocionan ellos. Hasta el momento no es de alta cobertura, lo que alcanzo a ver, es de cobertura muy, muy baja. Y eso que la estoy poniendo con la brocha. El tono me quedó bien, ustedes que dicen, yo creo que sí me quedó bien, ¿cierto? Se ve muy hidratante, o sea, inmediatamente la cara se me ve súper como hidratada, jugosa. Se me sube el pelo, quítate. Bueno, no me cubrió casi esta zona. Tiene una cobertura mínima, o sea, mínima es mínima. Ahora vamos a ver con la esponjita. De los dos lados se ve muy bonito. Del lado de la brocha difuminó súper bien. Del lado de la esponja también la piel quedó jugosita, bonita, bien esparcida, no se ve seco, no se ve cuarteado. Se fundió súper bonito en la piel. Yo no le voy a ayudar con trampas, entonces no voy a poner corrector ni nada, voy a bajar la piel así. Pero sí la voy a sellar porque definitivamente esta base necesita sellarse. Pero para sellarla voy a utilizar un polvo traslúcido que no me aporta más color. Solamente me va a sellar la base y lo voy a poner con la brochita ideal. Listo, ya me puse el polvo y amigos, me gusta, me gusta como se ve. Si se ve la piel amigos, se ve muy bonita. Pero bueno, más a las pasas siguen mi opinión. Me puse un poquitico de rubor y de iluminador. Ahorita me pondría alguna sombrita y pestañina. Y bueno, son las 9 y 23 de la mañana. Y vamos a ver qué tanto nos dura la piel así de bonita. Bueno amigos, ya son las 6 y 40 de la tarde. Llevamos con la base como 9 horas. Bueno, como me ven ya soy brillante, ya no tengo casi cobertura. Pero la base no se corrió feo. Yo les he contado que hay muchas bases que a medida que pasa el día, que uno suda, se van como cuarteando, poniendo los poros, haciendo como una reacción súper fea a la piel. Y esta base no lo hizo. Voy a decirles que esta base me gustó mucho. Y es de mi gusto porque ustedes saben que a mí me gusta usar para el diario. Bases que no tengan mucha cobertura. Bases que me dejen la piel ligerita, que no se sientan pesadas. Que si alguien me mira no se dé cuenta que yo tengo base. Eso es como lo que a mí me gusta para uso diario. Ojo, para uso diario. Definitivamente esta base no le va a servir a alguien que tenga piel grasa. Ni a alguien que le guste que las bases tengan mucha cobertura. Porque no tiene tanta cobertura, no dura tanto. Y pues la base es muy hidratante. Entonces si tienes piel grasa, no te va a funcionar. Yo se la recomendaría más que todo a personas como yo. Que les gusta poner un poquitico de cobertura. Que la piel les quede jugosita. A 15 años, no enteras. A personas jóvenes que están empezando con el mundo del maquillaje. Que les gustaría empezar a jugar con las bases y todo eso. Que no necesitan tanta cobertura ni tanta duración. Y también a pieles maduras. Porque se ve bonita en la piel. Difumina muy muy bonito e hidrata la piel. Entonces ahora sí vamos a ver esta base en Mercado Libre. Cuesta $7,500. Busqué en otras partes y también está como en $6,900 más o menos. Esta base, les voy a dar un poquitico por acá. Viene con dosificador que me parece súper chévere. Te da, Helen, gracias. Simplemente dice maquillaje líquido. Pues y ya. Y no dice que prometen ni nada. Entonces, bueno amigos. Esta base ya está probada por mí. De verdad, estoy súper sorprendida. No pensé que me fuera a gustar. Ustedes saben que casi que no me he adaptado casi ninguna base colombiana. Y esta de verdad que me gustó. Me gustó como me dejó la piel. Muy bonita. Y bueno amigos, hasta que llegó este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Si te gustó, si te gustó, dale like. No tienes que pagar nada. Es gratis. Y también suscríbete. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avisen cada vez que yo subo un video. Esos dos veces a la semana. Dos veces a la semana donde yo les subo video, contenido, reseñas, tutoriales, de todo. Sígueme también en mis otras redes en Instagram y en Facebook. Estoy como arrobaandreamesamecap. Y mi cuenta personal es arrobaandreamesat. Y la de mi marca de cosméticos es arrobaidealcosmeticsco. Te mando un beso gigante. Muchas, muchas, muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo. Si te quieres suscribir, puedes hacer clic en este botoncito. Y si quieres ver otro video, en este otro. Bye.